¡Suscríbete al canal! 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 que siga así así que siga así porque recién empieza caballo corrió muy bien una linda carrera no era para ter corrido adelante pero que da Silva fue inteligente y arriba del caballo está el jockey, tiene total condiciones de definir la carrera conforme se da y el trámite salió muy lento agarró la punta y hizo la carrera. Ahora le voy a preguntar justamente a él pero debe de ser difícil para vos el entrenador cuando viste que las indicaciones que diste o que pensabas que se iba a dar la carrera no se dieron como lo vivís más allá que la última decisión o la última palabra en este caso la tenga el jockey. Sí, lo importante para como cuidador dar las instrucciones como es el caballo y como esperamos la carrera pero la decisión es de él. Muy bien vamos a hablar con él entonces bueno se dio la carrera diferente a lo que pensabas. Sí, la verdad que sí, habíamos pensado en coger un cuarto quinto y el caballo salió adelante y está, vamos adelante y suerte y bueno ahí faltando unos metros para el disco se te pusieron al lado. Sí, me pusieron ahí entrando la recta y después el caballo ya venía sobrando un poquito. Vos venías cómodo y él también. Sí, él también. Bueno para vos también fue un final de año bueno llegaste a Uruguay y estás con estas competencias y arrancaste también de muy buena forma al lado de Antonio. Sí, fue un fin de año notable donde pude ganar como nueve carreras creo en diciembre y ya empezamos ahora otro año y vamos a ver si será mejor todavía. Bueno las felicitaciones para ambos para ti para Antonio, bueno mucha suerte en este el 2020 aquí en Uruguay. Muchas gracias. Nosotros seguimos, hay más para compartir, ya se viene el gran premio Potrancas en la pista de las piedras. ¡Gracias!